La Rosca Derecha Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas Y debido a su contenido todos lo deben ver Señores bienvenidos a una entrega muy especial De este subprograma La Rosca Derecha La Rosca Derecha en Semana Santa Que todo mundo está por su lado ya A la gente le importa un carajo Por aquí seguimos trabajando en Falla Media Y con una edición muy especial Porque aparte de las situaciones que están pasando En coyunturas que uno quisiera ni siquiera imaginar En estos contextos Todo el que es padre o madre Por eso nos acompaña nuestra querida hermana y amiga Bueno, yo creo que me voy a mover Tercer bate, pues la cuarto bate es ella ya Que está bateando Fulnoelia Jacín La mujer del Kive le dicen Acompañándonos aquí Apoyando La Rosca Derecha Con un tema, reitero, muy trascendental Porque ningún medio se ha hecho eco De una situación que ahora mismo En Estados Unidos Y en el mundo Y en la industria De entretenimiento Y de la música Está destapando una caja de Pandora Muy, muy grave Y es el allanamiento que se ha hecho de manera simultánea Por el DHS y el FBI Que es el departamento de Homeland Security Y la Oficina de Investigaciones Federal de Estados Unidos Que cuando se involucran en ciertos temas Usted sabe que la vaina es grave Y este allanamiento se lo han hecho En las residencias de propiedades Del famoso artista, productor, musical Y director de firmas, de agencias El famoso Puff Daddy O Sean P... Sean... Sean Combs Sean P. Daddy Combs P. Diddy Combs En donde se han allanado Incluso llevaron apresado a sus hijos En el día de ayer Una noticia que Aunque parezca novedosa Tenía meses y hasta un año y pico sonando Con varias cosas que habían pasado de este señor Y recuerden las vinculaciones que se le hacían Con estrellas jóvenes Como eran Usher Como era Justin Bieber en su momento Y de como este señor Llegaba a organizar fiestas Al estilo Epstein Llegaba a organizar encuentros De manera clandestina Con menores de edad Con la falsa promesa De llevarlos al estrellato De darle firmas en su agencia De apoyarlos musicalmente Al punto Al punto De que ya Como verán en la acusación formal Que la que tuvimos acceso Y que podrán ver ahí Se habla de que A las menores de edad De los menores de edad Que iban a sus fiestas Que los vecinos dicen Que llevan autobuses Llenos de niños O sea autobuses A la una de las mañanas A la otra de las mañanas Llenos de muchachos Y cuando digo niños Tampoco quiero exagerar Niños de 3 años Muchachos de 15 16, 14 Adolescentes Adolescentes Pero como que eran Son niños Tú sabes Son muchachos Claro Y muy importante También decir Que salió En el día de ayer También Que el jefe De seguridad De Sean Combs O Diddy Como es conocido Más popularmente Es dueño De un terreno Gigantesco En la frontera Que hace Frontera ¿Verdad? Con Tijuana Y se dice Que por ahí Era que Traían Los niños Adolescentes Para ser Traficados Traficados sexualmente Con fiestas Que muchas personas Acudían Ayer Andrew Tate Puso un tweet Donde dijo Que él fue invitado A esas fiestas Que nunca fue Que se negó Que varias veces Lo invitaban Sabiendo lo que había Él dijo que no No se metía En esa vaina Y pero muchos Otros artistas Van Ya se habla De que JC Había ido Beyonce Se habla Incluso Están sacando ya Canciones de Tupac Hablando De los gustos De P.E.R.I. Y de las cosas Que hacía De la enemistad Y el famoso Rizel Que le hizo él Al mismo Biggie Que dicen que Él fue que lo vendió Porque Biggie no estaba De acuerdo Con muchas Que él manejaba Las cosas Ayer incluso Se dio la noticia De que él Había ido En su jet privado Un Goldstream 600 El famoso Love Air LLC Que había llegado Supuestamente A ver Él fue una isla Del Caribe Y yo dije Mierda Que no llegue aquí Dios mío Que no sea República Dominicana Que venga este hombre Del diablo ahora Por favor No porque Él tiene que buscar Él tiene que buscar Una isla Que no tenga Extradición Que no tenga Tratado Extradición Entonces se fue Para Antigua Dicen que estaba En Antigua Sin embargo Otros medios Han reportado Que si fue apresado Ya en Miami TMZ Que es una agencia De información De atendimiento Muy especial Vio videos De él Pasillando Pacing En el aeropuerto De Miami En lo que salía O sea que hay Mucha incertidumbre Pero lo que si es Obviamente Extraño Es porque Bueno A Trump Lo allanaron El FBI Y el DHS No fue Para que el Department of Homeland Security Se meta Porque la vaina es grave Y te digo Reitero El que ve los videos Ve como sacan A los hijos de él Prácticamente Esposados A punta de pistola A punta de rifle Esposados Los sientan Se está haciendo debriefing A ver que sabían o no Se habrá que encontraron Muchas temas De fotografías De videos De cartas De comunicaciones Hasta ahora No es el momento Que se ha hablado ya Físicamente De los abogados De pedir Y han dado una explicación Pero esto viene A reforzar aún más Y miren como señores Los conspiracionistas Vamos anotando Cada vez Una conspiración Menos Confirmada Se habla de la élite De Hollywood Y de la vaina Con los niños Ahí salió Nickelodeon Ahí salió lo de Disney La vaina está sonando Como el diablo Está explotando Todo junto Hace Cuatro meses En diciembre Carl Williams De una entrevista A uno de los comediantes Más famosos En Estados Unidos Donde dijo Que estos tigres Van a caer Este año Que ya la vaina Es sostenible Y que El hecho de que caiga él Es para tapar Otros que están Por encima de él Que espero que no le pase Como le pasó a Einstein Que lo suicidaron En una cárcel Ahorita aparece P.D.D. Muerto Ahogado Suicidado Y hay El plante del Clinton Squad De los Clintons Desde el coro de Clinton Ah, tú no quieres ir preso O suicidado Para que no hable Otro también De los que Ha Pues Dicho Muchísimas cosas Es Fifty Cent Quien también Fue uno de los primeros Que publicó Las fotos De los hijos De Diddy Siendo Apresados Y de las redadas Que se le estaban Haciendo simultáneamente A dos De sus propiedades Es increíble Como Esto Ha escalado A ese nivel Y que lo sabían En esa industria Señores Lo sabían Porque incluso Hay muchos otros Raperos Que Son de menor escala Tienen menor Proyección Que han dicho Que en estas fiestas A la una de la mañana Tú te tenías que ir Sí, porque ahí prendía Ahí que empezaba el coro Exacto A la una de la mañana Muchos de estos Asistían Déjame salir temprano Asistían Y a la una de la mañana Salían Porque se trancaban Todas las puertas De la casa Donde estuviera pasando esto Donde se estuviera haciendo Estas fiestas Y Entraban Y que se entraban Unos con otros Mujeres, hombres Muchos Adolescentes Ni todo el mundo Ahí Porque oye Una orgía masiva Uno no cuestiona Son adultos todos Claro Desde el payado Mátense usted el mundo Hasta chivo Ese coja usted que quiere Ese todo el mundo Con todo el mundo Pero coño Cuando llevan autobuses De niños Que los vecinos Desarían a decir En Miami En Los Ángeles Que le llegaban autobuses Llenos de menores de edad Y que le ponían a firmar Non disclosure agreements O sea A menores Que se sabe que no tiene Efecto jurídico Pero lo hacía con el efecto Psicológico Que no podía hablar Y precisamente Menores vulnerables Como dice Noelia Quizás de países De la frontera De otro lado Prometiéndole Todavía una carrera Pero tienes que firmar esto Tienes que ganártelo Hay gente importante De esta fiesta Vamos a ver Y te pega Pero mira Si te dice Si te habla De este productor Si te habla De esta gente Tienes que hacerlo Bueno Miren el caso De Arkeli Un artista Con toda la oportunidad Del mundo Una voz increíble Y miren que cayó Y lo de Arkeli Ya era una vaina De psicopatía Si me preguntaba Hacer vainas rarísimas Pero reitero Entre adultos Ustedes van a hacer Lo de su maldita gana Ahora después de ahí Rear con niños Y bajo la subordinación O la arquía De falsas promesas Reitero Vuelvo a decirlo Vean el filme De Sound of Freedom Si no es de verdad De cómo es la manera De captar a estos niños Tú no puedes llegarle A un papá Y decirle Mira este niño Te va a poner A trabajar en ingeniería O él va a ser contable No Ay mira Pero él puede ser artista Ay pero él puede ser actor Ay pero ese niño Es muy lindo Mira Vamos a hacer sesión de fotos Esto Esa es la promesa más grande Y más cuando hay padres vulnerables Que dicen Bueno la salida de este muchacho Es un artista Bueno quizás va a ganar Muchos millones de dólares Y vamos a salir de la pobreza Ah pero tienen que dejármela a mí Yo te lo voy a hacer un coaching Yo te lo voy a entrenar Yo lo voy a cuidar Déjamelo aquí Y el papá deja al niño Lo que va a trabajar Cuando vuelve No encuentra a su muchacho En ningún lado Y precisamente Este tipo de fiestas Que se daban Organizadas por un magnate Como el de la música Que tenía años Sonando esto Porque se ha vinculado A él la visita A la isla de Epstein Se ha vinculado A él tiene fotos Hasta con Barack Obama Señores O sea te estoy hablando No 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 Y con Acabo de ver una foto También con El príncipe de Inglaterra Con Harry Y con William Parte del acceso Era eso El tipo estaba pegado Lo mismo Se repite la misma Historia Es el mismo esquema Y esa industria Lo promueve Porque esa industria Se basa En el consumo Desmedido De ese talento De esos hombres Que van a hacer lo que sea Para poder llegar Al estrellato Y si ellos manejan Una puerta como esa Que te dicen Mira Tú tienes que hacer esto Para llegar hasta el lado Bueno Muchachos Vamos a darle para allá Vamos a darle con todo Una gente está comiendo Coño Arenca y sopa Y le dicen Que tú vas a hacer esto Bueno Muchachos Lo vas a hacer por todo Es muy fácil de manipular Pero Lo que te refiere esto Es de que Como tanta gente Lo sabía Y ahora accionan Las autoridades Como Pasa eso Delante de los ojos De tantas personas Y hay que la conspiración Se vuelve Realidad Que muchas veces No queremos saberlo Nosotros queremos vivir En un mundo Que eso no puede pasar Pero pasa Y pasa con gente De poder como esa Pasa Bueno Ya se habla De la hija del Deiva Una muchacha Que la adoptó Blanca Menor de edad Y que se dice Bueno Que Y que Adoptando Muchacha Y que no está mal En un contexto Diferente Pero coño Ya tenemos precedentes De adopciones Donde han terminado Incluso artistas Casados Con las hijas adoptadas Y En otro contexto No quisiéramos saber Otras cosas Pero Para que el FBI Ya Produzca un operativo De esta magnitud Cuando ya se conocen Estas declaraciones Y que toda la compañía De todos los productores Tenían conocimiento Y que sabían Lo que ahí pasaba Hermano Ahí no se puede La ignorancia El YED Efectivamente Está traseado O sea Está en un tracking De que llegó A Barbuda Que él esté ahí o no Que haya sido apresado Antigua Antigua No, no No es Antigua Barbuda No Creo que es Antigua Barbuda Sí, pero son dos Él está en Antigua Ah, sí No, porque El término del país En sí Ah, ok Eran ambos Pero puede que tenga Una o la otra Lo importante es que Se sabe ya que el avión Se movió Con él o no Pero se movió ¿Qué movió ahí? No se sabe No, y no solamente Que se movió Sino que los registros Indican que antes De él partir Ir a Antigua Él había hecho Dos paradas Le había ido a Miami Y había vuelto A Los Ángeles Y había otra vez Ido Y él estaba en una El día Ese otra El día anterior A la fiesta El día anterior A los allanamientos Él estaba en una fiesta Y lo grabaron Y como él supo Que venía a allanamiento ¿Quién le avisó? ¿Por qué no se le ha dado A todos lo llenaron Y estaba Toda la presa Todo el mundo Viendo ¿Por qué ahí no lo vieron? Él sale normal Hay una orden De allanamiento Que permite El despegue De un jet De un objetivo Buscado Que eso también Me da mucha suspicacia ¿Por qué Diviarse simplemente En eso Y no decir En este hombre? Mira, yo lo que creo Es que aquí Como bien tú dijiste Al principio Hay muchas figuras Importantes Y involucradas Que no solamente Son cantantes Productores Actores También Deportistas No, de todo Porque el tipo Tienen contacto Con medio mundo Incluso Hasta la familia real Como ya lo dijimos Entonces Obviamente Alguien le dio su tip Alguien le dio su tip Y él dijo No, espérate No me agarres Mi mochón Déjame salir Me entrego aparte Lo que sea Lo grave de esto Reitero Estamos hablando De menores de edad Estamos hablando De menores de edad En condición De vulnerabilidad Que un niño Que esté pasando hambre Que esté pasando problemas Que tenga su papá En situación difícil Es capaz de hacer lo que sea Quizás Aunque usted entienda De manera consentida Pero un niño No puede consentir Bajo manipulación Así como Un adulto En tema de jerarquía Con acoso Quizás no puede consentir Porque hay un jefe Y más que una figura De poder como esa Entonces Yo quiero ver Como la industria De la música Como hicieron con Harvey Weinstein Que le sacan la alfombra Y ahora de repente Nadie sabía nada Iban a todas las fiestas Yo no sabía Oprah no sabía Bill Gates no sabía Nadie sabía nada Ah pero cuando estaba sirviendo el vino Estaba todo el mundo ahí Muerto de risa Igual pasa con esto Que recuerda incluso Que fue Llegó a ser Creo que esposo O amante No sé O pareja De Jennifer López En su momento Sí fueron Fueron Mucho el caso Del payaso Y es por eso Que siempre Trato de alertar A los padres Que dejen de exponer A sus hijos En las redes sociales Ni que te voy a prometer Esto hermano Eye distance Tener a su hijo Ah tú quieres un anuncio Yo estoy con él ahí al lado Yo llegué a ese anuncio Me acuerdo de jabón lavador Y de aceite de crisol Y mi mamá era conmigo Al lado Al lado Se va a cambiar Va para el baño Va para el baño Esto El niño va a decir Al lado Y en esos tiempos Dándonos los noventa Que ni si sabía Yo me decía Diste esto Ay mamá Abuela Abuela Abuelo Que rico Baila el muchacho Pero hay que ser celoso En exceso Con los niños Porque en un jugueteo De esos rápidos En un baño En un cambio de ropa Esto es parte Esto es parte del show Esto es parte de industria Y el niño lo asimila Como tal Igual pasa eso Parte del show Voy a fiesta Y tener que hacer Con un par de viejos Y esto es parte del show Y eso se ha reproducido Porque Mira como te digo Artistas jóvenes Te reitero Justin Bieber Que hizo un video Su último video Su último hit El video que él hizo Tiene una simbología Tiene una simbología Muy extraña El tema del abuso Él denuncia Obviamente De manera Subliminal Subliminal Y muy cauteloso Todo esto Que está pasando En Hollywood Y por eso Dicen que ha caído en caída Porque se salió de eso Por eso tú ves que lo han explotado Porque salió de eso El mismo Usher Y cada vez La industria Se vuelve Más grotesca Mira lo que tú Pusiste de Sam Smith El otro día Yo vi esa vaina Y dije Loco Y iba a comer Y me quitó el hambre Esa vaina O sea Cada vez es más grotesca Porque quiere ser Más normalizada Mientras más grotesco es Más la gente normaliza Lo menos grotesco Y tú dices Bueno Pirine en su momento Fue un tipo que Señores Sentó una base Todo el mundo Sentó una base Y por eso tú dices Coño ¿Por qué Tu altita duro Se le devularon Se le fueron Hay que hacer Estupas Que lo hable Hermano Todo el mundo Sabe lo tuyo Estupas le dicen We know You're dark side Que reitero Entre adultos Usted hace una De su maldita gana Pero cuando tú Me declara niños Y niños pobres Que no tiene a quien Le duela Por así decirlo Que nadie va a reclamarle Porque quién va a atacar A pedir Y dice Yo le doy una oportunidad A tu hija Eso está haciendo eso Para sacarme dinero Pero no lo hacen Con niños de hijos ricos Con eso no se atreven Entonces Este caso Creo que Viene a Reafirmar Aún más Ese concepto Del filme The Sound of Freedom De lo que está pasando En una Élite de entretenimiento Que es real Esos muchachos Que hacen cine Que hacen películas Que hacen música Hay que tenerlo Con ojos cerrados Abiertos La mayoría Usted se duerme Dejelo abierto Te acuerdas también De Keisha También Por supuesto Que denunció Que su productor La drogaba Y la violaba El día 6 de diciembre Fue la última demanda Que se le puso A Diddy Porque violó A una menor La drogó Y la violó Y a varones Y a varones también Nada más niñas Varones también Sí Salió un audio Había un audio Que me decía también Que dije Diablo Pero ni Osuna Osuna Me traumó El audio El audio me traumó Porque mucho se dice Y se habla De que Diddy Y Mick Mills Mick Mills Correcto Son pareja Y que Mick Mills Fue también Vejado Por Diddy Y salió un audio Señores Hay un video De Mick Mills En una cancha de tenis Que lo ponen a hacer De que Bonnie Holmes Relajando Un judío Que lo ponen a relajar Dígame Un tipo hace eso Es porque tienen Tanta cosa tuya Que tú no puedes joder Y cuando tú ves Que la industria Se te aleja Muchos tigres Dieron como Carl Williams Que dijo Este se va a explotar Fulano se va a explotar Dave Chappelle también Dave Chappelle Es que usted se le va A la mano Usted se le va a la mano Cree que son intocables Y esa gente Te digo Son capaces De matarlo De suicidarlo De lo que sea Con tal de que este tipo No puede llegar Un testimonio en juicio O sea que Vean como la conspiración Se va tejiendo En realidad Y lo que la gente Quiera pensar Que es mentira O que es una vaina extraña O una imaginación Es cada vez más latente Por eso los padres Celosos Miren Hasta lo último Con los hijos Ah mi hijo Quiere ser artista Ok Porque usted va a estar Conmigo al lado Vean el documental Que lo recomendé El otro día Vean el documental Quiet on set Para que usted vean Como esos niños Narran Al día de hoy Que quizás un niño En su momento No sabe Compaginar O configurar Lo que es inadecuado Porque uno no tiene la mente Para eso Yo de muchacho Mucha caricatura Que veía Ahora la veo Y digo Mierda Pero güey Está como fuerte Y esos niños No saben No y que muchas veces Esta familia Le entregan a esos niños Y le dicen a los niños Mira tú tienes que hacer Todo lo que él te diga A todo lo que él te diga Tú tienes que ser mejor Tú tienes que ser mejor Y sabe que parece esto Exacto Pero no saben Que eso Se queda en el cerebro Del niño Y ese Haz lo que él te diga Tú haces lo que sea Implica Implica temas sexuales Todo Búsquense los twitter Olvidados De Amanda Bynes Que ya llegó a borrar Después en una cuenta Que admitió que era de ella Y miren como está La tipa al día de hoy Total de la cabeza O sea Una tipa que era hermosa Con toda la oportunidad Del mundo Brillante Súper divertida Y hoy en día La tipa está totada Luego que Britney Spears Parece que Física cuántica Alante de ella O sea La misma Britney Spears Es parte de eso Sí porque Britney Spears También fue niña de Disney El Mickey Mouse Club Ajá Es una vaina totalísima Cristina Aguilera Justin Timberlake Todos esos muchachos Pertenecer a ese esquema Y no solamente Esforzar la competencia De que acá Cualquier sea el mejor Más bonito Más divertido Más energía Te implica Una Integración O una sesión De tu integridad Que tú no puedes decir Que no a nada Y esto reitero Que los vecinos Se quejaron Que dijeron Que hablaron Fíjense como hablaban De que el de Los Ángeles Lo mandaba para Miami Hacer la fiesta Cuando estira Lo invitaba el mismo día Pero la gente iba La fiesta era una sola Y nadie decía nada Yo espero que no se quede Como el caso de Epstein Que está uno preso Sucedado La otra está presa Y no hay ni un Están presas por vender niños Y no hay un solo comprador preso O sea Están presos por vender niños Pero a nadie que lo compró Está preso Estamos aquí Hay un sobornado Y el que cogió los cuartos No hay ni un preso No hay sobornado El tipo dio cuartos Rondón dio cuartos Todo el mundo Pero ni alguien que coge los cuartos No hay ni uno preso O sea Hay un asesino sin muerto El tipo mató a una gente O sea Y dónde está el cuerpo Bueno no hay cuerpo Pero mató a alguien Y dónde está el muerto Eso es lo que está parando Porque es un élite de poder De un ring de poder Muy fuerte Que es capaz Reitero De explotar el mundo Hay que explotarlo Con tal de que no se sepa O sea que Vamos a esperar Algo antes de finalizar Casal Algo muy importante es Que las noticias También publican Que debajo de esa casa Habían túneles Sí Había un búnker Habían túneles Como la casa de este Y muy importante decir Que la casa Donde vivía Diddy La de L.A. Antes era la mansión Playboy Ah Anda al diablo Ahí sí hay túneles Hay túneles Y cuentas Antes de ser Él fue el que compró Esa casa Pero esa casa Antes era la mansión Playboy Imagínese Vuelvo a reiterar Pero me van a confundir La mierda El que es de adulto Hermano Llévese Sí el cuero Y haga lo que usted quiera Grábense Hagan fiestas Hagan el cuero Pero cuando hay niños Es por medio Y usted jugar Con eso Con la problemática De un niño Con falsa promesa Con acción O coerción De cualquier tipo De manera Ya eso es grave Porque eso A un niño Ya está manchado De por vida Eso no se le olvida A un niño No se le olvida Esa vaina Y hacer eso Es sin escrúpulos El que lastima Abusa Odia Utiliza Instrumentaliza A un niño De cualquier manera No tiene forma De tener perdón Y que muchas veces Esos mismos niños Se convierten en abusadores Luego que crecen Porque es lo que Se ha normalizado En su Si tú me das dos galletas Eso es amor Bueno yo voy a entender Que dos galletas Es amor Yo voy a dos galletas Para demostrar amor también Entonces Si tú tienes que violarte Para demostrar que te amo Y tú vas a violar Para demostrar que te amo Y ponerla a firmar NDA Y que no Tú te puedes hablar de esto Mira tu papá Va en preso Tú va a esto Recuerda que aquí mismo Señores Tenemos un caso Donde Una persona De poder Le dice No Tu mamá Sal A las doce de la noche No importa Que quiere ser actista Tiene que brillar Mi papá No importa Ahora tiene un podcast Pero hijo de tu maldita Yo lo agarro Digo Digo Mándanos de voz Dile Si yo voy a ver Vamos a meter al lado Lo espero allá Digo Que tenemos hermano Vamos a hablar ahora Ven Lo de grano De granado De granado Porque es un abuso de poder Ahora tiene un podcast Casal Si La gente sabe La gente sabe Pero yo te digo Si se da En países bananeros Como este Imagínense ustedes La organización que conlleva Manejarse en ese esquema Allá Y abiertamente Se sienten protegidos ¿Quién iba a pensar eso De pedir Y por eso también Mucha gente Explica No Él se alejó de la música Porque se manejó El tema de agencia De firma De contrataciones De love records Y mírenlo ahí Jóvenes talentos Mire hermano Sea celoso Sea celoso con su hijo Sea celoso Hasta lo último Porque usted no sabe La intención Es más Como dice mi mamá Yo no confío en mi sombra Con los niños Es que ni a tío Ni a abuelo Ni a primo Nada Se oye mal Pero es que a nadie El niño va al baño Yo voy al baño con el niño No pero yo lo llevo No yo lo llevo yo No te preocupes No pero es que a nadie Es que a nadie Porque es un minuto Que hace falta Es un minuto Para vulnerar Para vulnerar a un niño Es un minuto Que hace falta Y después de ahí Ya tú coges la confianza Y le das para allá Y esto reitero Aunque se caiga un santo Del nutramusical Detenimiento Como es este señor allá Que ya han caído varios Y seguirán cayendo Y seguirán cayendo Porque nadie pensó En su vida Que Nickelodeon De las empresas Idiomáticas Y simbólicas Icónicas Del detenimiento Para niños Iba a ser un antro De corrupción de niños Disney Miren lo que se ha convertido También una maldita locura Todo sexualizado Imagínese usted entonces Cómo será En otro esquema No hay menos supervisión Pero Reitero Vamos a ver Qué explicación van a dar Yo espero Que no aparezca muerto Un accidente Un infarto Un suicidio Una vaina Que eso es lo que falta Para continuar aumentando La teoría de conspiración Como ha sucedido En otros casos Recuerden Charles Bimenton Señores El de Linkin Park Recuerden Kurt Cobain Señores El de Nirvana Muchos otros que han denunciado Esto Chris Kippie El DJ No fueron los dos Homeland Security Por eso Lo expliqué ahorita Dije ¿Por qué a Trump No fue el DHS? Y el de Trump Supuestamente Era un tema De seguridad nacional El DHS El organismo De protección interna Más poderoso De Estados Unidos Es lo que maneja A través del enlace directo De la fuerza operativa De la NSA Que es National Security Agency Que es más duro que la CIA Más duro que el FBI Más duro que todo Para tú manejar el DHS Es porque implica Un tema De seguridad nacional O sea que hay Una red Interna El FBI Te maneja Crímenes federales Bureauclático Tráfico sexual Violaciones Abuso Drogas Contrabando Pero el DHS Incluye De terrorismo Incluye Lavado Por tráfico sexual De menores Internacionalmente ¿Qué significa eso? Que puede dar Atributo A la afirmación De Noelia De que Habían niños Que venían de fuera Cuando tú hablas De tráfico Significa que tú Traeste gente De un lado Para traer a este lado O para trabajar Esclavizada O para protudirse O para explotarla Y eso Vulnera al país Receptor Por eso Es un tema De seguridad nacional Como tú llegas Menores De edad A un lugar Para ser explotado Sexualmente Si el DHS Estaba metido ahí Con el FBI En una operación conjunta Es porque los cargos Son graves Y porque hay Inteligencia mayor Cuando los gringos Se te van a tirar Se te tiran Porque la vaina Ya está armada No como aquí Vamos a ver qué hay Es porque allá Ya saben a qué hay A qué hora hay Cómo van Todas las vainas Vamos a darle Aquí te apresan Y después hacen el expediente Y después averigüen Allá Ahora lo malo Es porque duraron tanto Porque duraron tanto Porque hay cientos De denuncias Mira yo lo que espero Es que Si ellos duraron tanto Sea porque Realmente van a apresar A todos los involucrados Y que no haya sido Para poder excusar A los otros Para mí que por ahí va la vaina Porque ahí hay temas De pruebas Que se quieren tapar Porque hay gente muy poderosa Recuerden que hace un año A pedirle Quitaron una marca Más importante Que es de Jiguel Una marca de Spirit Muy poderosa Es que no estamos No tenemos los mismos intereses Últimamente Parece que se olían a algo Se olían a algo Y se habla de que incluso Barack Obama Llegó a participar en fiestas ¿Eh? Y las hijas de Obama Llegaron a participar en fiestas De pedir Que reitero No estamos diciendo Se pudieron ir Antes de la una Tú me fui a una fiesta Y yo veo una vaina rara Y digo Oye Mierda Esto no es mi ambiente Mírame Oye me duele la barriga Noelia Voy a llegarle Que estoy maldito la barriga Mierda La fiesta caliente Que hace Noelia Ahora si yo me quedo Hasta las cinco Y vuelvo el viernes que viene Y vuelvo el otro Cabrón Hay algo ahí Que es que Si tú lo viste Y tú te fuiste Y tú no denunciaste No pero noelia Si tú denuncias Te pueden matar Te pueden matar Claro Yo ahí entiendo Yo no soy Superman Voy a denunciar esto A Chris Keepe Lo mataron por denunciar Por Cobain Lo mataron por denunciar Hay personas Que sí han salido A denunciar Como son Dave Chappelle 50 Cent ¿Y qué han hecho? Lo han cancelado Prácticamente Lo han cancelado Y tú Usted lo han cancelado Yo no juzgo Al que dice Bueno yo fui una vez Y vi una vaina rara Y no voy a meterme en eso Pues coño Ustedes tienen que cuidar Ahora Yo no participé en eso Yo no participé En esa vaina Casal Ustedes tienen que cuidar A mí me voy a decir Yo te voy a hacer una pregunta ¿Tú crees que eso sucede En República Dominicana también? Sí, eso pasa aquí En la industria artística No solamente en la industria musical Sino en la industria artística Ya sea con presentadoras Porque aquí se habla mucho De ventas De mujeres Por catálogos Hermano Yo respeto Aquí Qué bueno que haya ese negocio Porque son mayor edad Que se vendan A mí no hay problema con eso Pero no joden con niños Con niños se joden De otra forma No, que si tú crees Que aquí también La industria aquí No está tan avanzada Para poder manejar niños Porque aquí está medio desorganizada Pero que si se da un tráfico Claro que sí Ahora Aquí se dan casos Pero No me hagas la pregunta Porque aquí A un nuncio apotólico Lo mataron en el Vaticano Suicidado Porque se cogía a niños De la calle Porque La perversión llega a un punto Donde tú quieres Cosas más grotescas Y ya no le bastaba Con tener quizás Muchachos llevados especiales Pagados Que querían era El de la calle Este El sucio Este El que no sabe Usualmente El que persigue Ese tipo de De aficiones O parafilias sexuales Lo busca Es por la perversión Del dominio Dígase Que él no sabe Pero si el niño sabe A lo que va Le mata el morbo Claro Porque es obligado Él a pelea No es lo mismo Incúlseme No es lo mismo El tú estás con una mujer Me dice Que ella sabe Que tú vas a estar con él A tú violarla Porque el sentimiento De dominio Es que yo quiero forzarla Que me grite Que me arraye Que yo dale dos galletas El sentimiento de dominio Incluso Bunga es una película Que se llama The Eight Eight Millimeter Con Nicolas Cage Es sádica Es una film Es fuerte Pero te habla Como hay gente Que paga Violaciones y muertes Para verlo Porque yo quiero ver El dolor De esa gente Yo no quiero ver Que ella sepa Tú si ella sabe Se me va al gusto Yo quiero ver Que esté sufriendo Lo que yo estoy dominando O que le duela O que lo rompa Si tú estás accediendo ¿Qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Entonces Ya incluso para ello Fíjate que En la escala de la pedofilia Se va En lo que es famoso El más Mind attracting Mind attracting Person Ellos van bajando Tú pero vas con 17 Pero el 17 ya te queda grande Después de 15 Pero el 15 te queda grande Después de 12 Pero el 12 te queda grande Después de 8 Pero hijo Pero ven acá Loco Hasta llega un punto Que hay gente Hasta con bebés Con niños Esa es la parafilia Y mientras más poder Tú tienes Más dinero tienes Más puedes satisfacer eso Todavía En el caso específico De Diddy No sabemos O sea Sabemos de que Adolescentes del medio Por el caso De Justin Bieber De Usher Y de varios artistas más Pero no sabemos Qué edad Tenían esos niños Que venían Desde la frontera Dios libre a uno Lo denunciaron Y por eso Lo ha ridiculizado Caño ridículo ¿Por qué? Porque ha denunciado Esa vaina A Corcobain Lo dijeron Con un maldito loco Un maldito loco Del diablo ¿Por qué? Porque era un A Vichy Gente que era un loco Por esa vaina Esa mierda Yo no puedo llegar Para que tú veas El mismo Jim Morrison De Doors Hay una canción De él Que se llama Break on through To the other side Break on through Que la Él narra Oye Hay un lado externo Que cuando tú Entras a este lado Mano Tú no puedes salir Eso también es loco Y cuando tú Hay un caso De un boxeador Ryan García Que dijo que lo llevaron A Bohemian Green Lo llevaron a un bosque Loco Había niños Violándolo Y hay que verlo Todo el mundo Hacer coro Todo el mundo ahí Y tú salías Y te explotan la cabeza Te matan Pero incluso Hay logias Por ejemplo Como el Skulls and Bonds Que es donde Pertenece La familia Bush Que Para tú Escalar de rango Ya porque Las logias Tú haces una Sofilia Con la vaina De los huesos No no Hay dos Hay dos tipos de logias Hay una Que llegan Hasta 13 grados Otra Llegan Hasta 33 grados En Skulls and Bonds Cuando ya tú Estás en los niveles Más altos Para ya tú Llegar a gran maestro Tú tienes que Permitir Que los otros De ese rango Te violen todo Sí Se hace Ritual de humillación En otras cosas Es un esquema De tú Acceder Por eso Hay gente Que declina su carrera Se va a la miel Y hay gente Que prefiere suicidarse Porque saben Que no pueden Mantener ese esquema Pero reitero Esto De Pediri Que era De los Íconos De una industria Que en su momento Se llegó a ser De la más exitosa Y que Él logró Mantener Tener una hegemonía Prácticamente Sellada De que no se Habla de él Mira como He explotado esto Ahora Porque la gente Ya ha salido a hablar Y Cuando tú ves Que eso pasa En la más alta Esfera Tú dices Coño Pero entonces Y en qué mundo Que yo estoy viviendo Loco O sea En qué mundo Yo estoy viviendo Por eso Me sorprende mucho El tema De la presencia Se fue para Barbuda No han valido Una foto Hermano A Bin Laden Lo encontraron Abajo una cueva A Saddam Hussein Lo encontraron Un hoyo A Gaddafi Lo encontraron Una tubería Y tú no me encuentras A este tipo Yo no creo Que parezca suicidado Pero Lamentablemente En el mundo de hoy Todo es posible Así que Cuide sus hijos Cada vez más El que pueda Alejarse De esta industria Y De estos esquemas Que lo haga Y si usted va a tener Un hijo que tiene Esas aspiraciones Tese Como decía un papá De los de Niquelodon Eye distance Distancia de ojo Mi hijo está al lado mío Está al lado mío Tú vas para el baño Voy al baño contigo Tú vas a comer Voy a comer contigo Ah no que está fiesta De los productores Yo lo siento O yo voy O él no va Usted me lo dirá Que una estrategia es Demandar En emancipación Para que el niño Se libere los padres Para que el padre Yo pueda tener Contratos de ellos Sí Como muchos de los artistas Y por esta pelea Contra los hijos Que el papá es malo Y yo soy el bueno Y eso Si ahora el cruce Estaba Ariana Grande Y Miley Cyrus Muchas cosas Muchas cosas Hay que hacer Una rosca De conspiraciones Bueno Yo lo que sé Es que las conspiraciones Están muriendo a realidad Cambio y fuera Un salario Un salario Gracias por ver el video.